Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy LorciroDrax y hoy vamos a hablar del capítulo número 53 del manga de bruto del cual me he hecho un guión esquemático, tengo una serie de puntos de los que quiero hablar, pero no tengo guión así que va a ser un vídeo bastante más distendido, con los cortes justos y necesarios como para que el vídeo sea medianamente tragable entero, para que os podáis quedar de principio a fin la verdad es que a rasgos generales el capítulo me ha gustado mucho, me ha gustado bastante no sé si será una opinión de consenso, no sé si el resto de la gente que habla en la comunidad de Boruto, de Naruto y tal pensará lo mismo, a mi la verdad es que me ha gustado, me ha sorprendido por los puntos que voy a ir comentando ahora salvo un aspecto que es el de Naruto, el sino, el futuro, el destino de Naruto que no se sabe que es lo que va a pasar con él eso es lo que todavía me deja un poco intranquilo, pero la verdad es que todo lo demás me ha gustado muy mucho me ha gustado bastante, porque he notado ganas de renovar, ganas de romper un poco ha traído un poquito de frescura a los combates típicos contra los enemigos finales contra los jefes, contra los grandes enemigos de la obra y la verdad es que me ha gustado mucho la forma en como han acabado con el personaje de Ishiki empezando vamos a ir con el primer punto, como no podría ser de otro modo que es que he notado, esto es solamente como una apreciación, que he notado paneles barra viñetas ya más típicas de Kishimoto por ejemplo, en los típicos paneles que hemos tenido de Amado, pues he visto que han cambiado un poco las perspectivas, Kishimoto jugó mucho con las perspectivas si no me equivoco, basándose en su época en la obra de Akira pero bueno, ahí me estoy metiendo en un tema del que no domino mucho es solamente algo que me suena pero la cuestión es que he visto algunas de las viñetas más típicas de Kishimoto y yo como ya sabéis, me he visto la serie por el manga, no por el anime he visto anime, pero ha sido muy a posteriori entonces, los paneles y viñetas sí que me recuerdan más a los de Kishimoto y tiene sentido porque Kishimoto es el que hace el storyboard que es como la versión esquemática del dibujo bien, hablemos ahora del que seguramente sea el aspecto más criticado de todo el capítulo por la comunidad de Naruto y Boruto que es la conveniente bomba de humo que según Sasuke está hecho de un polvo de mineral especial que inhibe la capacidad de ver a través de dicho polvo y que solamente dura unos minutos que es el tiempo en que el polvo está en suspensión cuando el polvo cae, pues ya se puede ver perfectamente bien, claramente es un recurso conveniente para el momento y que se podría tildar si fuese un elitista del típico Deus Ex Machina de que Dios opera desde fuera el autor opera desde fuera y a Sasuke le da una bomba de humo especial idónea para el momento sí que es cierto que, bueno, que Sasuke lleve una bomba ideal para esta ocasión, para permitir ocultarse de Ishiki puede parecer, pues eso, demasiado conveniente demasiado guionazo sin embargo, este recurso del mineral que inhibe la visión no es un recurso nuevo, ¿vale? esto lo he comentado ya en Twitter, no voy a poner la página porque no quiero que me tiren el vídeo por copyright porque no se puede publicar manga realmente se puede hacer, pero si se modifica mucho la imagen y hoy no tengo mucho tiempo para ponerme a modificar imágenes y no me quiero arriesgar voy a dejar en la descripción el link de los capítulos del manga y ahí lo podéis comprobar la cuestión es que en el capítulo 49 del manga de Boruto tenemos una página que refleja lo que está pasando dentro de Konoha cuando Ishiki comienza el ataque a la villa, a la aldea, ¿vale? entonces Sai y Shikamaru mantienen una conversación y dicen lo siguiente dice Shikamaru, nosotros también debemos trasladarnos y dice Sai, maldita sea entre una cosa y otra no hay quien pare un segundo continúa Sai diciendo lo siguiente y esto es importante, ¿eh? hay unas instalaciones subterráneas que los Anbu utilizaban antiguamente ni siquiera se mencionan en los registros oficiales de la villa es muy poco probable que ese tipo las descubra de momento llevaremos a Kawaki allí y dice Shikamaru, tú te vienes con nosotros se lo dice Amado a sus ojos eres un traidor si da contigo, dudo que te libres como si nada y dice Amado se me ha pasado deciroslo pero ese capullo tiene el ojo blanco el Byakugan si por lo que sea nos ve bajo tierra aún llamaremos más la atención ¿no os parece? y dice Sai y ojo porque esto es muy importante para lo que quiero argumentar gracias por el aviso se trata de unas instalaciones preparadas a conciencia así que puedes estar tranquilo bien cuando Sai nos está hablando de estas guaridas de estas instalaciones subterráneas que los Anbu utilizaban antiguamente y que no están en los registros oficiales de la villa yo en su momento teoricé con que esto fuese pues realmente la guarida de la raíz ¿vale? que fuese la sede de Anbu Raíz fundada por Danzo porque son las únicas guaridas e instalaciones que tienen sentido que no estén registradas porque realmente Danzo las hizo por así decirlo de forma ilegal porque Sarutobi Hiruzen Sarutobi el tercer Hokage lo que hizo fue ilegalizarlo y luego pues lo que lo que terminó haciendo Danzo fue que hizo de las suyas y se lo montó él solo en fin que fue una organización como paralela a Konoha pero que de alguna manera defendía Konoha o al menos eso es lo que decía Danzo la cuestión es que esas instalaciones no son legales y por tanto no están registradas en los archivos de Konoha y tiene mucho sentido que a la que se refiriera en ese momento sea la guarida de Danzo ¿vale? sea la guarida de Anbu Raíz aunque no se diga textualmente pues bueno la cuestión lo más importante que es que me estoy yendo un poco por la rama es que Sai dice que están preparadas a conciencia incluso para Biakugans significa por tanto que esas guaridas se edificaron se hicieron con materiales que hacían invisible lo que pasaba por dentro ante un Biakugan y eso tiene sentido porque claro si tienes el clan Hyuga justo encima en la superficie de Konoha pues verían claramente que hay una organización de gente que se mete debajo de la villa y que hacen cosas lo estarían viendo porque tienen el Biakugan claro como son unas guaridas que no están creadas oficialmente pues tenían que ser invisibilizadas para todos aquellos que trabajaban oficialmente para Konoha la cuestión es que esa guarida esas galerías esas instalaciones se hicieron con algo que impedía la visión del Biakugan y entonces tiene sentido que hayan hecho con ese material otras cosas y entre ellas esta bomba de humo especial entiendo que es conveniente pero el material con el que se ha hecho ya se introdujo en Boruto en el capítulo 49 y estamos en el capítulo 53 para cualquier persona que haya centrado un poquito la atención en lo que está leyendo esto debería sonarle de algo entonces yo creo que está mínimamente justificado que aparezca esta bomba y de hecho teniendo en cuenta que Sasuke sabe que los Otsutsuki tienen el Biakugan tiene sentido que se llevara una bomba así a su combate contra Ishiki más aún si tienen que ganar tiempo para que Ishiki se muera solo porque no pueden vencerlo con fuerza porque Ishiki es demasiado fuerte entonces si tenían que ganar tiempo tiene sentido que utilicen que Sasuke sabiendo todo lo que sabe se lleve ese tipo de bombas de existir porque existen para ganar tiempo y para derrotar así a Ishiki entonces entiendo que a la gente le pueda parecer un poco conveniente pero ya ha sido introducido y creo yo que era se podría haber dicho más sí que es cierto pero ahí hay un pequeño requisito al que yo me agarraría porque la verdad es que creo que lo han hecho mínimamente bien y de hecho si vinculásemos ya este material y luego hablaran más de Amburraiz de esas instalaciones y tal y ya te lo vincularan con Danzo y como Danzo investigaba o mandaba gente investigar para mejorar esas instalaciones etc pues le da todavía mucho más sentido y creo yo que edificaría un poco mejor construiría todo un poco mejor esta justificación que han hecho para conseguir que Ishiki se muera solo yo la verdad es que de esa manera me gustaría arreglar un poco el tema candente porque sé que hay gente que seguramente critique el capítulo por eso lo entiendo pero yo creo que también que hay que tener un poquito de ojito agudo a la hora de leer el manga y ver todos los detalles para ver por donde nos pueden salir en tercer lugar quería comentar que me ha parecido bastante creíble y verosímil como se ha ido destruyendo la imagen que Ishiki había construido de sí mismo porque en los combates con Naruto Sasuke y Kashinkoji se le veía muy señorial se había creado una imagen muy señorial de este caballero de Don Ishiki muy educado cuando llegaba a Konohai y decía oh señor Hokage lamento haber entrado de esta forma en su casa y muy educado todo muy señorial cuando termina con Kashinkoji y con Naruto y Sasuke se saca la copita de vino es un personaje muy noble y ver como en este último capítulo en el que se le está agotando el tiempo de vida que le quedan menos de 5 minutos no le queda nada de vida ver como todo eso se rompe y empieza a gritar hay en concreto una viñeta un panel en el que grita el nombre de Kawaki y es todo el panel entero con el nombre y se le ve a él chico en comparación con el bocadillo como se dice aquí el bocadillo que es el panel en el que sale el texto el nombre de Kawaki el nombre de Kawaki el grito es muy grande y el que da es muy chico y entonces se le ve como esa imagen se destruye por completo eso lo comentaré luego posteriormente pero lo que se ha hecho con Konishiki en este capítulo me ha encantado me ha encantado han destruido por completo al personaje ya no solamente de forma vital ya no solamente lo han matado en sí sino como lo han matado me parece mucho más épico que en fin ya lo comentaremos luego en cuarto lugar quería hablar de una cosa que me ha gustado mucho de este capítulo y es que Isiki amenazara con matar a Naruto y que Kawaki se arriesgara por salvar al séptimo Hokage con una táctica que luego comentaremos que me ha gustado también bastante pero eso es para otro punto posterior la cuestión es que Kawaki se arriesgara por salvar a Naruto porque realmente no tenía ningún sentido ¿vale? o sea no tenía ningún sentido salvar a Naruto porque Naruto teóricamente ya está muerto Naruto va a morir porque ha utilizado un poder que le va a consumir la vida tanto a él como a Kurama lo que pasa es que Kurama volverá luego o sea vosotros imaginaos que Kawaki se arriesga por Naruto como ha hecho en el manga ¿vale? pero imaginaos que sale mal y que al final Isiki consigue ponerle el sello Karma a Kawaki y Kawaki pues se termina convirtiendo en el contenedor de los Tsutsuki ¿vale? imaginaos lo que pasa pues que Kawaki se habría sacrificado por Naruto cuando Naruto ya está muerto porque Naruto chavales teóricamente ya ha muerto porque ha utilizado un poder que le consume la vida entonces Kawaki se ha sacrificado por un personaje que va a morir y él no lo sabe y eso está bien él no sabe que Naruto va a morir entonces este tipo de situaciones vemos que el autor y los personajes van completamente desenganchados y es este tipo de situaciones las que terminan haciendo que recordemos a los personajes con más o con menos cariño cuando Kawaki está dispuesto a sacrificarse a arriesgarse por Naruto por el séptimo Hokage sin saber que lo que está haciendo realmente no lo va a salvar ¿vale? porque no se lo ha dicho a nadie no se lo ha dicho ni el propio Naruto ni Sasuke ni Boruto ¿vale? Kawaki se está arriesgando y podría haberse sacrificado y haberse convertido en la persona que más odia por salvar al séptimo Hokage ¿vale? sin saber que lo que está haciendo realmente no lo va a salvar ¿vale? pues eso hace que el personaje vaya por cuenta propia que no esté hablando el autor a través de él en fin y el quinto punto es una extensión de todo lo que hemos estado hablando en el cuarto punto que es sobre Kawaki que es que se nos da más trasfondo para entender para que se puedan justificar mejor los actos que tiene Kawaki o sea Kawaki cuando se arriesga por Naruto está haciendo uno de los actos más grandes de valentía que puede tener y de amor hacia el séptimo Hokage porque es la persona que le ha dado una nueva oportunidad se ve en estos paneles en estas viñetas que vemos en este capítulo se nos da más trasfondo para ver el pavor que le tiene Kawaki el miedo el asco el odio que le tiene a Ishiki ¿vale? lo que pasa que en esos paneles se muestra a Jigen pero bueno es lo mismo entonces entre eso y todo lo que hemos estado viendo anteriormente se nos da a entender que realmente o sea Kawaki se está jugando mucho se está jugando mucho con esa maniobra que hace que es arriesgada al final del manga y hace refuerza que se le coja más cariño a Kawaki ¿vale? yo creo que de todo lo que estamos viendo de esta serie por ahora los personajes de Kawaki y de Amado son los que más me llaman la atención y de Kashinkoji pero Kashinkoji nos tiene que mostrar mucho más porque hasta ahora solamente ha sido en fin un par de movimientos la estrategia que hace con Amado para enfrentarse a Jigen un poco el tema de ser el clon de Jiraya pero le falta por mostrar mucho no sé si lo utilizarán de nuevo o se habrá muerto por todas las pérdidas de las amputaciones recibidas en el combate contra Aishiki pero me estoy enrollando mucho la cuestión es que Kawaki es un personaje muy bueno me parece que lo están desarrollando muy bien estéticamente a mi el personaje no me gusta nada pero eso es una cosa muy subjetiva muy personal pero creo que como lo están representando el guion el trasfondo todo eso me parece que lo están haciendo muy bien y veo que el personaje va por cuenta propia bien en sexto y séptimo lugar porque me parece que los voy a unir en el mismo punto porque los he dividido aquí un poco absurdamente tratando de lo mismo vamos a hablar de la muerte de Isikyo Tsutsuki de la derrota y muerte de Isikyo Tsutsuki a mi personalmente me ha parecido fantástica y es posible que a vosotros pues no tanto es posible que a la mayoría le haya parecido un poco insulsa vale porque bueno se muere solo a mi me encanta y por varios motivos el primero de todo es que ya estoy harto de las típicas técnicas definitivas de Rasengan gigante matando al enemigo con un Kamehameha padre e hijo un Kamehameha normal en fin destruyendo al enemigo con una masa de energía gigante como se hizo con Momoshiki como se hizo con Boro de hecho yo creo que han jugado un poco con la expectativa cuando vimos en el último capítulo en el 52 en la última viñeta a Boruto utilizar el Byakugan o en fin despertar el Byakugan realmente lo que estaba despertando no era el Byakugan en sí sino lo que estaba despertando cuando era Momoshiki entonces yo creo que la gente yo incluido se esperaba que Momoshiki apareciera y que en fin que utilizara alguna técnica rollo Rasengan gigante y que con eso pues que diera pelea y que con eso alargara un poco más el combate el tiempo suficiente para que al final pues Ishiki se muriese bien se podría haber muerto por eso o bien por una técnica definitiva de Momoshiki da igual yo creo que la mayoría teníamos esa idea de que iba a ser Momoshiki quien saliera para combatir a Ishiki pero no ha sido así y de hecho me ha gustado mucho más como se ha hecho han roto un poco las expectativas han hecho un giro de guión un poco o sea no es un giro de guión pero sí que nos han dado unas expectativas con el capítulo 52 y con el 53 nos la han cambiado porque lo han derrotado de una manera mucho más simbólica y yo la verdad es que lo prefiero así o sea yo entre un combate entre Boruto Momoshiki e Ishiki y lo que han hecho prefiero mucho más lo que han hecho porque lo han matado de una manera muy simbólica y vamos a hablar por qué Ishiki como hemos comentado al principio del vídeo se ha construido una imagen de señor una imagen muy señorial muy noble al fin y al cabo es un Otsutsuki es una raza superior por así decirlo al menos es como él se concibe y como lo da a entender por todo lo que va diciendo por llamando a los humanos infraespecies etcétera cuando se calienta cuando se mosquea cuando se enfada y sigue como un señor cuando acaba los combates se saca una copita de vino bebe vino etcétera y vemos como en un capítulo se rompe todo eso se rompe porque ve que le quedan apenas 5 minutos de vida y aparece una viñeta entera que grita el nombre de Kawaki y se le ve que es minúsculo con ese comentario y luego vemos como como al final quien le termina derrotando es la persona el niño al que ha estado cosificando durante toda su vida teniéndole solamente como un contenedor como su futuro cuerpo como una vasija le llamaban así la vasija vale no le llamaban Kawaki le llamaban la vasija o sea era un objeto y ha sido ese niño el que motivado por el amor que profesa por Naruto le ha engañado con la técnica más simplona más tonta y más simbólica de Naruto que es el Kagebunshin que es la primera técnica que aprende el protagonista de todo el universo de Naruto vale de Naruto entonces a mi me parece fantástico porque lo han matado de una forma simbólica y encima han atacado a Ishiki contra lo que más le podía doler que era el orgullo lo han derrotado en su orgullo vale lo ha derrotado un niño que cosificaba que menospreciaba por ser humano por ser un futuro contenedor y lo han derrotado con una táctica súper simplona y con la técnica más simplona y simbólica de todas o sea a mi me ha parecido fantástico y como ver como se va descomponiendo poco a poco se va rompiendo el cuerpo de Ishiki me ha parecido magnífico en serio magnífico y muchísimo más preferible que un grito final con una técnica definitiva con ah no sé qué por la amistad pum y se lo carga no por dios no más eso no más de eso por dios repito me ha parecido fantástico a Kaguya la sellaron a Momoshiki se lo cargaron con una bomba de energía de estas con una Genkidama y a Ishiki lo han derrotado en su orgullo lo han derrotado con puro orgullo con un ataque contra su orgullo contra su orgullo señorial su orgullo de noble contra su orgullo de raza superior entre comillas y con la técnica más simbólica repito con la técnica más simbólica de todo el Narutoverse que es el Kagebun Shin entonces por eso me ha parecido sencillamente fantástico creo yo que cuando lo anime le van a poner una música de fondo que va a quedar muy bien que va a materializar muy bien a expresar cómo se le está acabando el tiempo a Ishiki esa victoria que parece victoria de Ishiki pero al final no es una victoria muy rollo Death Note cuando celebra la victoria de forma anticipada a Kira en fin me ha gustado mucho entonces creo yo que con el anime va a cobrar mucha más gracia porque entiendo que leído sin música y sin nada de esto puede parecer un poco soso pero simbólicamente es increíble al menos desde mi punto de vista y luego una última cosita que quería comentar sobre la muerte en Sida y Shiki o de uno de los elementos que cobra importancia en ello que es que si el Viakugan puede ver los clones y el Viakugan no puede detectar cuál es el verdadero usuario de los clones ¿vale? porque lo que hace el Kagebunshin es dividir en partes iguales el chakra original lo que ve un usuario de Viakugan es simplemente muchos chakras divididos ¿vale? pero no ve un chakra auténtico ni nada por el estilo ¿vale? eso os podéis revisar el capítulo de Naruto contra Neji y se explica muy bien en el penúltimo punto vamos a hablar de Naruto y de su destino ¿Naruto va a morir? pues yo la verdad es que no lo sé lo único que se dice sé que están jugando con estas expectativas para el futuro capítulo lo que dice Naruto porque esa es que se ve que dice oye esa técnica que has utilizado se ve que implica un riesgo gravísimo y le dice Naruto textualmente esta frase bueno ¿cómo lo diría? ese bueno ¿cómo lo diría? puede ser que me voy a morir o bueno ¿cómo lo diría? han detenido la técnica yo sinceramente creo como han o sea como han cortado tanto la actividad con Naruto como lo han dejado tan de lado en este capítulo me da la sensación de que no lo van a matar me da la sensación y yo quería que muriese entiendo que la muerte de Naruto tiene que ser algo muy espectacular muy impactante como para que se deje de lado en el capítulo justo en el que se le desactiva ya el modo yo quiero que muera pero algo me dice que no lo van a matar ya dije en su momento que entre Naruto y Sasuke quería que primero muriese Naruto porque es el único del cual ya no tienen nada más que contarnos importante ¿vale? del único que si nos tienen que mostrar pues digamos su camino de redención o algo así es de Sasuke Naruto no de Naruto es que ya no hay no hay algo que se tenga que innovar ni nada ya nos han mostrado su último modo incluso yo personalmente creo que van a justificar la vida de Naruto que va a sobrevivir y que lo van a justificar de la siguiente manera y es que cuando le pega un puñetazo Ishiki se le desactiva el modo y yo creo que ese modo como funciona la fusión nuclear que era lo que explicó Kurama lo que estaba haciendo era quemar su chakra lo que está haciendo es como quemar su chakra para obtener de ese proceso de quema una energía que le permita utilizar el modo varion ¿vale? bien pues como ha detenido esa transformación no se le ha quemado todo el chakra y por tanto como ya sabéis cuando el chakra se utiliza pero no todo luego se regenera entonces yo creo que Naruto conserva parte de su chakra y por tanto si conserva parte de su chakra y Kurama igual Naruto va a sobrevivir lo que crea no es lo mismo a lo que quiero yo quiero que muera pero lo que hemos visto en este capítulo ha deslocalizado tanto la tensión sobre Naruto que creo que ya no hay la suficiente tensión como para matarlo en el siguiente capítulo en el siguiente o en los próximos capítulos igual no igual estoy equivocado o sea todavía tenemos ahí a Momoshiki suelto con lo cual pueden sacarse algo ¿vale? yo repito quiero que lo maten pero si lo matan que sea épico y ya por último con respecto al tema de que Boruto barra Momoshiki apuñala el Rinnegan de Sasuke no me ha sorprendido porque ya lo había visto antes en Twitter ya me había spoileado ¿vale? es lo único que me he spoileado del capítulo esto tiene dos cosas ¿vale? la primera es que como está moviendo el cuerpo Momoshiki es una venganza por lo que le hizo Sasuke en su combate en el combate de todos contra Momoshiki porque Sasuke lo que hizo fue clavarle un kunai en el Rinnegan de una de sus manos entonces lo que hace aquí Momoshiki es hacerle precisamente lo mismo a Sasuke es una venganza bueno esto es una teoría pero vamos que no deja de ser lo más evidente ¿no? porque si Sasuke se lo hizo en el pasado a lo mejor ahora Momoshiki quiere devolvérselo entonces eso sería el primer punto que quería comentar y el segundo es que marca un cambio de época ¿vale? cuando Naruto no se sabe si va a vivir o no en el caso de que viva es muy posible que sea ya con unas facultades muy menguadas y en el caso de Sasuke pues le han quitado su dojutsu su ojo más poderoso está marcando el cambio de temporada está marcando un cambio de época un cambio de generación ya los protagonistas de la era antigua van a dejar paso a los nuevos protagonistas ¿vale? en términos de poder por lo menos entonces yo creo que eso es lo que representa por ahora y no hay nada más que comentar ¿vale? no me puedo sacar más cosas de la manga eso es lo más importante espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!